Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano e Feliz Sego I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano e Feliz Sego Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano e Feliz Sego Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Gracias por ver el video